Hola, muy buenas a todos, colegas, compañeros de Artes o Educación Artística en Educación Básica con una gran noticia que vamos a tener un taller internacional y es este que les voy a ir mostrando aquí. Pues les comento, después de nuestro primer encuentro de Educación Artística Virtual tuvimos contactos o nos contactó parte del Magisterio de Bolivia, de Artes también y nos pidieron apoyo para poder presentar un taller de carácter gratuito y es este que presentamos aquí. Un taller internacional, tanto para Bolivia como para México y interesados de algún otro país que quiera participar les comento los detalles y cómo pueden hacer para participar y va a haber certificación o sea que van a dar un certificado, aunque va a ser válido lógicamente para los maestros de Bolivia porque son de Bolivia quienes van a emitir este certificado, el Magisterio de Bolivia lo emitirá pero también a nosotros nos puede servir de recuerdo o para experiencia propia y currículum si lo queremos obtener. Ahorita te digo cómo lo vamos a hacer si no lo quieren simplemente pueden unirse también sin problema al ciclo de charlas y conferencias. Bueno, esta publicación está en la página de Educación Artística, mi página por aquí en la descripción del vídeo les dejo un enlace para que lo vean, lo chequen, lo analicen ellos titularon el despertar del talento artístico a este taller o a esta temática pero pues es dirigida a docentes para tomar ideas, herramientas y todo lo que queramos. Hay dos maneras de asistir o de ver estos talleres y charlas porque son en línea, en vivo la primera de ellas es simplemente seguir las transmisiones de Facebook y YouTube algo que tienen que tomar en cuenta, los horarios. Aquí nos marca la zona horaria de Bolivia es el viernes y sábado, este viernes y sábado. La zona horaria de Bolivia entonces nosotros según nuestro país tenemos que ver cuántas horas de diferencia tenemos para poder asistir o no a dichas charlas y conferencias. Inicia este viernes 8 de abril y termina el sábado 9 de abril. Para poder ingresar hay dos maneras, si queremos el certificado o simplemente queremos asistir sin la certificación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les explico primero cómo ingresar si no queremos tener un certificado o no quiero estar en todos los ciclos sino acompañar por ejemplo solo en viernes o estar solamente el día sábado. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos al siguiente enlace que tenemos aquí al final de la publicación, el que dice unirse al grupo de Telegram. ¿Qué vamos a hacer en esa parte? Vamos a ubicarnos bien con el pulsor, aquí abajito en esta parte. Unirse al grupo de Telegram. ¿Por qué? Porque por allí van a estar compartiendo el enlace de lo que es el canal de YouTube, tanto Facebook para poder entrar a los chats o a las transmisiones. También aquí por esta página los vamos a compartir pero los oficiales serán los que nos compartan por el grupo de Telegram. Entonces si yo ya tengo instalado Telegram en mi celular simplemente le doy allí, clic y me va a amagar al grupo oficial y me puede reunir. La segunda manera es si nosotros queremos el certificado, damos clic en este enlace y nos va a mandar a un formulario de Google. Este formulario lo tenemos que rellenar con nuestros datos para poder asistir. Cuidado con los datos porque si no los ponemos correctamente no nos dejará ingresar. Por ejemplo vamos a poner aquí 3x, le doy en siguiente, me marca error, está configurado al menos en el número. ¿Sale? Entonces vamos a tratar de colocar nuestros datos correctamente o si no, no vamos a podernos inscribir desde nuestro nombre, nombre completo, porque también como nos van a dar certificados o pequeños reconocimientos, hay que tener cuidado con como los escribimos. Un número telefónico, esto simplemente para respaldo del congreso. Una vez colocados los datos, damos en siguiente y nos manda este otro menú. Hay tres opciones, si somos de México o de Bolivia o de otros países. ¿Por qué dan prioridad México y Bolivia? Uno, porque Bolivia lo organiza, dos México, pues somos los conferencistas, igual yo tengo la oportunidad de tener una participación en esta actividad. Si no pertenecemos a ninguna de los otros, simplemente damos en otro país. Así de simple y sencillo. Luego las casillas de abajo, si somos de México o Bolivia, nos pide anexar de qué parte. Estado o región, ¿no? Aquí si vemos y desplegamos esta ventanita, pues yo le pongo el estado al que pertenezco aquí en México. Y ya aquí nos ingresa también el link para anexarnos al grupo de Telegram. Igual tenemos que estar en el grupo de Telegram quienes nos inscribamos por aquí, porque por allí se compartirá la información. Y ya simplemente damos en enviar y ya quedamos registrados a esta actividad que inicia viernes 8 de abril y termina sábado 9 de abril. Solo tengan cuidado con la zona horaria. Verifiquen a cuántas horas de diferencias están entre Bolivia y el país. Ya solamente damos en enviar el formulario y ya quedamos inscritos al taller y pues nos unimos al grupo de Telegram. Esperemos que esta actividad les guste, les agrade y que tengan herramientas sobre todo para sus clases. Todo por la educación artística. Nos vemos hasta luego. Cuídense. Hasta la próxima.